Por disposición del Ministerio de Educación, a solicitud de la Junta Central Electoral, todos los centros educativos que sirven de recinto electoral fueron debidamente entregados. En esta ocasión, un total de 28 centros educativos, debidamente higienizados en perfectas condiciones para que operen sin dificultad los colegios electorales. Incluso dos centros educativos que habían tenido dificultad de energía eléctrica incluyendo el cambio de un transformador. En esta ocasión, debo hacerle un llamado a todos los electores, primero para que acudan temprano a ejercer su sagrado derecho al voto, pero que también lo hagan de una manera civilizada, democrática, y que le den el debido cuidado a la planta física y a los mobiliarios que hay en los centros educativos, porque el martes sus hijos y otros familiares estarán de nuevo dándole uso a esas instalaciones y a esos mobiliarios. que acudamos temprano, de manera pacífica, a ejercer ese derecho al voto que todos los electores tenemos.